y tal amigos que el cangún chanel y contrapuntó nos dice estamos en una rueda de prensa aquí en hotel formos que se vaya a cabo por el prd en que está presente es el senador miguel mancena la secretaria general del prd animacional y el secretario del prd en quien narró leobardo rojos buenos días a todos los medios de comunicación muchas gracias por estar aquí presentes y atendiendo el llamado del prd y como siempre un gusto saludarlos hoy tenemos aquí visitas distribuidas agradezco primero presencia nuestra invitación en casa mónica la presidenta del prd en benito juárez muchas gracias también está presente nuestra secretaria general que ha estado muy bien siente de quintana roo de ana muchas gracias de ana por estar otra vez en quintana de ayudar y contribuir con las tareas partidistas en el estado nuestra amiga roxana luna presidenta de la mesa de empleo del consejo nacional del prd aquí al fondo aunque no esté en el presidio está nuestro amigo misa el presidente del prd en el municipio josé maya morelos que siempre está gustoso de participar cuando vienen los demás compañeros de la dirección nacional o alguna personal como en este caso nuestro senador también se encuentra nuestra amiga elisabeth muchas gracias elisabeth por estar acá y sobre todo al senador que hoy está en quintana ropa que es el mancera doctor muchas gracias por estar en este estado hemos estado muy pendiente de su trabajo legislativo y hoy estaremos haciendo una gira del estado en un tema de cursos y pláticas que vamos a estar desarrollando no sólo con esta que estamos iniciando sino la próxima semana estaremos en chetumal en una plática con formación política el prd está activándose el prd está trabajando estaremos renovando parte de las direcciones municipales que están las céfagas de los cuales compañeros ya se fueron y estaremos en los cursos de capacitación de aquí cerrando a tamor batiente el año presente hoy presentamos a nuestra compañera maría isabel can falcón sexta regidora del municipio de bacalar que se incorporará a las filas del prd y a problemas de otro organismo político y así como hoy la presentamos con una nueva regidora del prd y que se integrará al conjunto de autoridades locales del prd en el estado en la próxima semana también estaremos integrando a otros regidores al prd pero importante que hoy públicamente y ante los medios demostramos que el prd también tiene solicitud de afiliación y de personalidad importantes en municipios que están trabajando por el bien de la ciudadanía por mi parte muchas gracias aquí la regidora firma su solicitud y aquí con nuestros testigos de honor díaz y nuestro senador milán que es el mancera la regidora elizabeth estará integrándose a las filas del prd y a la comisión de autoridades del prd bueno estamos buenos días a los representantes de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan muchas gracias por su asistencia es un gusto estar en este estado quintana ron y en esta bella ciudad de lito cuárez conocida como cancún damos por supuesto la bienvenida a nuestro senador de la república el doctor miguel ángel mancera quien es nuestro coordinador del grupo parlamentario del prd en el senado y también me da muchísimo gusto saludar a mi compañera roxana luna quien es presidenta del consejo nacional del prd gracias por la invitación a nuestro presidente estatal leo valvo rojas y por supuesto a nuestra presidenta del comité municipal de aquí de cancún de benito cuárez y nos es muy grato hoy recibir en las filas del prd a nuestra regidora maría elizabeth calcón quien es regidora en bacalar ella se suma a los trabajos de la coordinadora estatal de autoridades locales del prd nos da muchísimo gusto regidora que hayas tomado la decisión de dar el paso y como ustedes se darán cuenta estamos en un proceso de fortalecimiento partidario es un proceso en el cual estamos trabajando con una estrategia que nos permite al prd prepararnos rumbo al dos mil veinticuatro para lograr dos dígitos más en la elección concurrente del dos mil veinticuatro y bueno el día de hoy como parte de las actividades del prd estamos generando ciudadanía ya lo mencionó el presidente del partido nuestro senador de la república estará impartiendo conferencias de presa conferencias magistrales sobre la juventud y la participación de las juventudes en los gobiernos de coalición es una de las conferencias magistrales que él está impartiendo en todo el país y por supuesto porque desde el prd le apostamos a acabar con el régimen presidencialista estamos buscando desde el prd una vez que se ha definido como partido de izquierda socialdemócrata crítica pluralista ambientalista feminista y progresista estamos impulsando no una alianza electoral estamos impulsando una una en una coalición y que esta coalición de partidos no tan solo sea una alianza electoral sino vayamos a la construcción de gobiernos de coalición hemos iniciado ya algunas reformas en las leyes en el estado de la constitución en el estado de méxico donde ya avanzamos y que estos gobiernos de coalición al igual que el régimen seniparlamentario sean los modelos a seguir en nuestro país para que se respete el estado de derecho se respete la admisión de los poderes y sobre todo el que se vaya buscando la justicia social en nuestro país desde el prd le apostamos a acabar con el régimen presidencialista y por esto es importante generar ciudadanía ciudadanos que estén informados y ciudadanos que no sirvan como botín electoral por recibir algún tipo de programa los recursos son públicos y la gente que lo requiere tiene los beneficios a través de los impuestos que todas y todos nosotros generamos y bueno decirles que desde el prd como ustedes saben estamos muy contentos por porque a través de esta reforma que ha presentado el presidente de la república la reforma político electoral la ciudadanía la ciudadanía salió a manifestarse el pasado bien el sábado domingo 13 en favor de la democracia y en favor del INE nosotros le apostamos a tenemos 33 años de la lucha democrática del prd el prd precisamente se funda como un partido de la revolución democrática donde hemos luchado en estos 33 años por la formación del IFE ahora del INE los órganos autónomos que son el equilibrio entre los gobiernos y por supuesto que no vamos a permitir desde el prd que se siga atentando contra la democracia que se siga atentando contra el INE y reconocemos que el día de ayer los grupos parlamentarios en el congreso de la unión hayan tomado la decisión ya de manifestar abiertamente ante la ciudadanía que no van a votar ninguna reforma electoral los grupos de trabajo la comisión de trabajo plural que se integró en el congreso de la unión no han iniciado los trabajos y no han iniciado porque bien sabe el presidente de la república y los propios diputados de federales de morena que no tienen condiciones para que esta reforma electoral trascienda y por ello esta polarización que está generando el presidente de la república en el hecho de que hoy esté llamando a una movilización el próximo 27 de noviembre y nosotros decimos que él debería de buscar el reencuentro entre la ciudadanía y evitar a toda costa la polarización pero creo que a él lo que más le conviene es esta polarización de los buenos y los malos los ricos y los pobres y una serie de descalificaciones entonces decir que desde el prd le apostamos a un acuerdo nacional a un acuerdo donde se escucha la pluralidad y sobre todo el beneficio de todos de todos los ciudadanos por otro lado ustedes saben todos los temas de inseguridad que hay en nuestro país y el día de hoy aquí en el estado de quintana ron nos organizamos con todas aquellas familiares de personas desaparecidas sabemos que traen un movimiento muy importante aquí en el estado y decir que desde el prd estamos solicitando al gobierno federal que se den nuevos mes nuevos mecanismos institucionales para apoyar principalmente toda esta ola de feminicidios y de búsquedas donde no tienen recursos económicos y hasta con sus propias manos están buscando en la tierra a sus desaparecidos es lamentable pero es lo que está pasando en nuestro país y creemos que estos mecanismos institucionales nos tienen que llevar sobre todo a evitar la no violencia contra las mujeres nos tienen que llevar también a la prevención y a la sanción para que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia desafortunadamente esta estrategia de seguridad es una estrategia fallida y que esto nos debe de llevar a una reflexión a los ciudadanos tenemos que empezar a levantar la voz porque voz que no se levanta voz que no se escucha y por eso celebro que hoy en el país haya diferentes manifestaciones ante un gobierno que no está dando resultados y bueno pues estamos aquí para servirles y decirles que de verdad nos da mucho gusto que nuestro senador esté en el estado y sobre todo que hoy el encuentro es con jóvenes con jóvenes ciudadanos y que hay la apertura para asistir a tres conferencias en el transcurso del día dos aquí en la universidad del sur campus cancún la unimat también campus cancún y unir que es campus playa del cana pues muchísimas gracias y sin más preámbulo le voy a usar la palabra a nuestro senador de la república doctor miguel ángel macera muchas gracias gracias a la secretaria general de la dirección nacional muy buenos días compañeras compañeros de los medios de comunicación gracias por su asistencia y por supuesto saludar al presidente estatal de prd quintana rojo saludar también a quienes vienen acompañando la dirigencia nacional a rossana y saludar a la regidora a quienes nos acompañan en esta mesa buenos días a todas y a todos como ya se dijo venimos en esta tarea hoy es lo que nos convoca es una tarea académica también esta parte del impulso hacia la capacitación a las y los jóvenes deben de conocer ustedes que deben de conocer ustedes que desde desde el trd impulsamos un programa que se llama 10 por méxico ese programa de 10 por méxico hoy ha capitalizado ya una suma de muchos jóvenes de muchas y muchos jóvenes no sólo en la ciudad de méxico en la ciudad de méxico hoy estamos en la sexta generación estamos hablando ya de más de mil mil quinientos que han participado pero ya alcanzamos chucatán ya alcanzamos puebla ya estuvimos en guerrero y ahora hemos iniciado en tabasco esta convocatoria es una convocatoria que nos ha demostrado que las y los jóvenes están buscando eso que haya una como una comunicación permanente y por supuesto que se les explique mucho más allá simplemente del discurso este tipo de estrategias o de mecanismos constitucionales hoy les vamos a hablar de gobierno de coalición y yo les digo a ustedes que estoy convencido que méxico está preparado para un gobierno de coalición esta reforma del dos mil catorce que ya está en la constitución permitirá un cambio de régimen en el país y hoy estoy convencido también que la ciudadanía está pidiendo que haya una coalición fuerte una coalición sólida una coalición que pueda tener una participación electoral sustancial si no se va en una coalición no se va a poder competir en igualdad de condiciones porque del otro lado habrá una coalición entonces no hay ninguna duda de que será una lucha en ese terreno de dos coaliciones y por eso es que debe haber coaliciones fuertes coaliciones sólidas y de eso vamos a platicar en estas tres universidades estaremos como ya se dijo aquí primero aquí en cancún y después iremos a playa del carmen y de ahí vamos a estar ya en otras universidades tenemos compromisos también en mexicali tenemos compromiso en tamaulipas tenemos ya alguna serie de recorridos que estaremos haciendo en las diferentes ciudades del país para hablar sobre este tema para que se conozca más algo que además surgió en todas las fuerzas políticas no es solamente una un impulso de una fuerza política desde todas porque es una coalición lo que se está buscando y lo que ya se ha planteado en otros países entonces simplemente resumir en eso decirles que nos da mucho gusto poder estar aquí en Quintana Roo de nueva cuenta que nos agrada mucho poder platicar con las y los jóvenes y que vamos a buscar despertar ese interés y ese planteamiento a través de este diálogo que vamos a sostener con ellas y con ellos reitero México si está ya preparado para el gobierno de coalición tiene el marco jurídico suficiente para ello y se requiere una coalición firme una coalición sólida para poder ir al proceso electoral dos mil veinticuatro por su atención muchísimas gracias es lo que yo les quería comunicar le vamos a preguntarle el senador si usted considera que es necesario que el presidente López Obrador salga a las calles para medir músculo, medir fuerza con la ciudadanía el próximo 27 de noviembre porque me parece que fue espontánea la manifestación del domingo no hubo convocatoria de partidos políticos que fueron organizaciones de la sociedad civil y aún así la minimizaron pese a ello el gobierno al tono hizo exactamente lo mismo que aquí en el país minimizar las organizaciones y minimizar la participación de los ciudadanos y les responde en vez de dar una respuesta positiva en temas democráticos con otra parte yo coincido contigo en lo que estás planteando que fue una marcha ciudadana que fue una marcha espontánea que bueno que no se volvió una concentración política y que realmente los las presencias políticas que hubo quedaron más en el anecdotario que en el realce nacional lo que tuvo relevancia nacional es que estuvo ahí la ciudadanía que fueron cientos de miles los que participaron no diez mil como se dijo diez mil platicábamos es una salida del auditorio nacional esos son los que caben una salida de un concierto del auditorio nacional que no hace mayor complicación no eran muchos más muchas y muchos más y sin duda fue una expresión ciudadana muy importante que se debe tomar en cuenta y eso es lo que ya veníamos aplicando más allá de los discursos y las líneas que se digan y de posibles desencuentros la necesidad de ir en una alianza sólida es una exigencia ciudadana es una exigencia que se tiene que atender esto que va a venir pues es es una marcha oficial es una marcha que ya se dijo que estará compuesta por gobernadoras gobernadores y gabinete y legisladores es decir prácticamente pues estarán marchando gobiernos en esta en este encuentro y en esta convocatoria que eso es lo que será muy diferente de la otra que fue como bien señalas una convocatoria espontánea ¿Alguna pregunta? Sí eh senador eh qué posibilidad de que pase esta esta reforma esta introducida reforma electoral eh se habla por un lado que bueno pasó con la la cuestión de la aprobación del lugar de la el ejército en cuestiones de seguridad eh les lavó un flojo en lo que fue la cámara de diputados fue alito en este caso en la cámara de senadores lo señala usted qué posibilidad hay de que pase esta reforma electoral no hay ninguna posibilidad al menos en el senado ninguna son dos eh temas absolutamente eh distantes no tienen nada de conexión eh ni siquiera desde el punto de vista estratégico uno tiene que ver eh con algo muy claro que ayer estábamos platicando y que ayer comentábamos quiénes son los que han llegado a las respuestas aquí en el estado de Quintana Roo en varios de los municipios y acabamos platicando y decíamos pues la marina quiénes son los que están cuidando varias de las partes en las fronteras pues el ejército hay muchos municipios más de seiscientos municipios en el país que hoy no tienen policía no tienen ni siquiera un solo elemento entonces retirarlos de un golpe eh pues no no lo veo ni siquiera factible cómo es que hubiera sido eso si no tienen un marco jurídico entonces ese debate se dio ese debate fue planteado así y lo vuelvo a reiterar hoy lo que tenemos es un marco jurídico para que vayan informando cada seis meses que estados ya no requieren el apoyo de la fuerza armada se va a tener que saber hoy no se sabe hoy no sabemos en dónde ya no se requeriría esa presencia ni siquiera sabemos las solicitudes que día a día se formulan desde diferentes gobiernos para que participe el ejército y la marina se va a tener que saber entonces yo creo que ese marco ya está mucho más fuerte mucho más sólido en la parte electoral no hay manera no hay forma yo he platicado con varios de mis compañeras y compañeros y no hay no encuentro yo ni siquiera un punto de debate ahora para que pudiéramos decir que pudiera avanzar en este caso del plan b del señor presidente considera usted que hay manera de que por las leyes secundarias se afecte la autonomía la forma de elegir los consejeros del parque del instituto nacional electoral no pueden modificarse los marcos constitucionales con una ley secundaria con la ley secundaria se podría hacer otro tipo de regulaciones que pueden ser de fiscalización que puede ser de organización de línea que pueden ser en líneas que hablaran del voto electrónico incluso de organización misma del voto electrónico pero si se llegaran a cambiar estructuras constitucionales lo que podría haber es una respuesta de una acción de inconstitucionalidad y obviamente pues esta tendría toda la certeza de que sería ganada en la suprema corte de justicia y declarada inválida esa esa ley entonces no lo veo así sin embargo será un mensaje político que se enviará de que ahí está lo que se pretende cambiar y cómo se pretende cambiar creo que una reforma electoral puede ser y puede progresar pero en otro momento o sea después de 2024 para que sea aprobada en la intermedia no una reforma ahora para que sea aprobada en la presidencia porque mira cuando haces una reforma electoral es como todo como lo nuevo para saber si funciona bien si está bien estructurada pues se puede probar en una elección intermedia pero si lo pruebas en una elección presidencial puede ser muy delicado entonces por eso es que esas reformas esas transformaciones se han buscado hacer para hacer puestas a prueba en las intermedias no las presidenciales maria cristina hola muy buen día fíjate que o fíjese usted me llama la atención que sigan insistiendo hablando de alianzas cuando está listo que a usted le ha roto la unidad como partidos están realmente hundidos precisamente por las alianzas usadas es más ilógico que mucha gente creemos que solo si Marcelo Ebrard rompe con Morena solo tendría quizás una posibilidad para ir pero que ahí y adelante no vemos nada pero bueno en el caso de de Carlos Joaquín este bien tú estuviste en la mañana varias veces este estuviste apoyando a Laura estuviste a un produccionista tuyo un poco de Carlos Joaquín ya Carlos Joaquín está propuesto a la embajada de Francia un poco de la monólogia Canadá Canadá perdón si usted es es que usted está es que usted está pero a ver sobre el tema de esto si 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 Carlos Joaquín es propuesto por obrador para la embajada de Canadá tiene que pasar por el senado ustedes lo tendrán que ratificar tú votarías a favor de que Carlos Joaquín sea embajador de México en Canadá y por qué no habría de hacer también otra cosa este qué pasó con el tema de Laura Fernández porque Laura Fernández dijo el propio presidente de una mañanera que tiene denuncias graves que se va a proceder en contra de ella aun cuando en este momento tiene acuerdo y aquí ya se está hablando incluso de que su cuenta pública el individuo no se la va a desaprobar y sería una de las tres alcaldes alcaldesas en ir a ser procesada legalmente pues sí varias de estas cosas prácticamente ya anotaste tú misma la respuesta o sea que va a suceder pues esto es como una crónica anunciada ya de lo que va a suceder van a desaprobar cuentas eso es lo que han dicho y van a iniciar procesos a mí me parece que cada una y cada uno tiene que responder y tiene que cuidar obviamente lo que ella ha realizado y atenderlo y en su momento ella tendrá que atender y tendrá que dar respuesta a cada uno de los planteamientos que se hagan siempre, siempre y eso lo reiteraremos con la presunción de inocencia, siempre en el caso de las alianzas yo te diría hay ejercicios que demuestran que cuando se estructura bien y además tú mismo me diste la razón porque diste y si van con un candidato que pudiera ser varado bueno pues si depende del candidato pues entonces habrá que elegir un buen candidato o una buena candidata que pueda dar esa ventana pero en la Ciudad de México viste lo que pasó esa hegemonía que se decía que se tenía en la intermedia se vio rota y se partió a la mitad y se pudieron haber ganado otras dos alcaldías nada más que ahí no se fue en alianza en esas dos que se perdió no se estructuró, no se alcanzó a estructurar bien la alianza por eso ahora estamos hablando de un gobierno de coalición en el gobierno de coalición los compromisos son mucho más sólidos que solamente en una alianza electoral en donde se pueden olvidar al paso del tiempo yo creo que puede haber una mejor respuesta y el análisis puntual de cada una de las propuestas de los embajadores cada una de las propuestas que han sido polémicas lo hemos realizado así de manera puntual y hoy recuerdo una, por ejemplo la del embajador Quirino nosotros nos fuimos en abstención no lo aprobamos ¿en el caso de Carlos Joaquín cuál sería la postura? lo mismo lo vamos a analizar y lo mismo podemos tener un resultado en ese tema o sea, ¿abstenerse de votar? o sea, no es decir, no estoy en favor no, no es abstenerse de votar es un voto en abstención es un voto en abstención y obviamente cuando estás en la comisión pues en la comisión tendrás que expresar los motivos y obviamente el posicionamiento del grupo porque este es un voto del grupo que yo no te puedo decir en este momento del grupo tendríamos que expresar los motivos ¿cuál sería, digamos, para un voto de abstención? pues primero, mira, no me quiero adelantar hasta ver si es que van a hacer la propuesta porque si hoy ya estuviera propuesto ya lo tenemos en comisión ya lo vamos a ver si ya se anunció, ya se dijo que llegará yo, este... sí, es lo que están diciendo hoy lo veré y en cuanto llegue por supuesto que lo vamos a analizar ¿se anunció, pero no está presentado realmente? no ¿usted cree que Obrador pueda evitar ya tiene un presentado en comisión? ¿se anunció, pero no está en comisión? ¿se anunció, pero no está en comisión? pues ha llegado a suceder digamos que... por eso te digo todo puede pasar todo puede pasar pero esos son los escenarios y ha habido así votos controvertidos y hemos votado en contra también los que fueron en su caso con esa salida o que yo nada más una palabra que se hizo una... usted dice que hay una... una corriente en contra de y si los ciudadanos están impulsando el tema de no reformar el INE pero este... les dieron también un golpe muy fuerte e impuso su mayoría morena en el caso del ejército ¿no? en las calles en el caso de la Guardia Nacional esto puede ocurrir otra vez en el caso del INE entonces es que Morena y Verde y sus partidos aliados puedan sacar adelante el tema de la reforma y el INE cambie de fondo y de forma como lo propone del presidente no, es lo que acabo de comentarle al compañero que no hay manera del tema electoral no hay manera ¿por qué? no hay manera porque son dos debates absolutamente distintos pero los que no son los mismos es decir no, pero los debates son distintos pero no les dan los votos los debates son distintos no hay manera no no les dan los votos en el Senado el bloque de contención en el tema electoral está totalmente cerrado en el asunto de la Guardia Nacional presentamos una acción de inconstitucionalidad está presentada la acción de inconstitucionalidad nada más que hay que distinguir el debate del quinto transitorio es un debate absolutamente técnico de seguridad interior y eso fue lo que llevó a que se estuviera construyendo un acuerdo y que del acuerdo planteado en donde se pidieron 13 puntos se otorgaran 10 y no otorgaran 3 esos 3 que provocaron que cuando menos 3 grupos de los que estaban en ese trabajo se bajaran del acuerdo pero a mi me parece que lo que se acordó es muy importante primero la constitución del fondo para policías locales y municipales segundo las comparecencias de secretario de marina secretario de la defensa tercero los informes con indicadores respecto de que estados ya no requieren la presencia de las fuerzas cuarto el trabajo para la articulación del séptimo transitorio y además para que se tenga muy clara la retirada de las fuerzas en cuanto al avance de la guardia nacional y cinco la necesidad de que sea una capacitación civil la que vaya enmarcada directamente en la actuación de la guardia nacional o sea entre otras entonces es un debate absolutamente distinto y en la materia electoral lo que hay un consenso es que no es en el tiempo como le decía yo a la compañera de implementación perdón compañero una pregunta más porque tenemos que ir a la universidad se nos está haciendo un poco tarde habla usted de riesgos ¿a qué se refiere con esos riesgos? ¿a qué caráctería? los riesgos de implementación que no funcionen o sea es algo como si yo te dijera ¿sabes qué? a partir de mañana vamos a cambiar todo tu equipo de trabajo por un equipo nuevo y llegas y lo pruebas a una conferencia de prueba y no funciona tu equipo entonces mejor hay que probarlo en otro esquema cuando ya estás en una elección presidencial y vas y lo pones a prueba y entonces imagínate que todo el mundo esté en desacuerdo no funcionó esto no funcionó esto no funcionó el otro entonces por eso es que en las intermedias haces como esta prueba ¿no? Gracias la gobernadora del estado de San Madrid dio a conocer por medio de un video el día de ayer que estaban metiendo una iniciativa de ley para quitar los candados para poder reducir los presupuestos de los órganos autónomos en el estado para usted me gustaría saber su opinión al respecto de esto para reducir los presupuestos había candados para que no se pudieran reducir los presupuestos de los órganos autónomos se van a remover los presupuestos y se pone que se va a mover ese dinero se usa de ya sabemos de versación y toda esta cuestión para donde más se necesite pues hay salarios muy lentos sobre todo de esa burocracia obesta de altísimos sueldos de 90 de 100 mil de 520 mil pesos si mira nosotros estamos totalmente de acuerdo y por eso te decía de los tiempos con la compañera porque si estuviéramos por ejemplo en 2024 y se estuviera hablando de estudiar este asunto de los sueldos estaríamos totalmente de acuerdo en que se estudiara y que se pudiera en un lugar y que se pudieran trabajar entonces por eso es un tema de tiempos es un punto más a favor y en el otro asunto de esta iniciativa ¿será constitucional? Constitucional Ok bueno entonces modificas el marco constitucional lo único que habría que analizar aquí es si esa propuesta de modificación constitucional no está chocando con el marco constitucional federal ¿no? es decir puede llegar a chocar con el marco constitucional federal y puede llegar a plantearse una controversia por parte de los órganos afectados en ello porque recuerden ustedes que ya hay resolución de la Suprema Corte de Justicia resolución de la Suprema Corte de Justicia cuando se habló de remuneraciones la ley de remuneraciones lo que buscaba era que se bajara el sueldo de órganos autónomos que se bajara el sueldo del poder judicial y que se regulara entre otros todo este tipo de prestaciones y la Suprema Corte lo que dijo es no se pueden tocar esos presupuestos el problema es que si tú tocas los presupuestos por ejemplo de estas instituciones pues lo que les rompes es autonomía es precisamente eso porque el que paga manda entonces por eso es que la Corte decidió que no se deben de tocar y lo he decidido dos veces en las dos acciones de inconstitucionalidad lo dejó clarísimo bueno pero el debate con el ministro fue porque ganaba un montón en la equipa de 200 mil pesos no pero los debates fueron constitucionales o sea lo que dijeron es a ver ustedes bájense el suelo solos bájense pero lo que no puedes es decirle a otro poder a un poder autónomo cuál va a ser su presupuesto cómo tiene que ganar cuánto tiene que ganar y cuál es su presupuesto muchas gracias nos tenemos que mover la necesidad nos gustaría quedarnos pero estamos cortos en el tiempo les agradezco muchísimas gracias de siempre gracias pues bien amigos de Cancún Channel es así como también una conferencia de prensa de Leobardo Rojas del senador Mancera donde habló que va a dar dos conferencias de maestrales en tres universidades hasta la próxima amigos de Cancún Channel que nos ponemos de hecho